¿Cuál es el protocolo para el saludo e identificación de quien ataque y quien defiende? Se ejecutan las técnicas en defensa de Yamauke, Teishouuke, Gedan Barai, todas en Kibadachi, y se contraataca Yoko Enpi. A diferencia de los anteriores ambos comités, se recoge primero quien está en Kibadachi para evitar accidentes al momento de terminar la ejecución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!